¿Será que podemos oxidar a muerte los tumores? Pareciera que sí. La evidencia apunta a que varios de los efectos relacionados con el uso de donantes de electrones y con la ferroptosis, que es una muerte especial, un tipo de muerte celular, están relacionados con la reacción de Fenton, denominada así por su creador. La reacción de Fenton se ha usado hace más de un siglo y medio para degradar las sustancias tóxicas en general y consta básicamente de un metal catalítico y hiperóxido de hidrógeno. El resultado de esto es esencialmente dióxido de carbono y agua. La reacción de Fenton es rápida, es exotérmica. Si tienen experiencia, esto es para médicos, si tienen experiencia con el DMCO, el dimetil sulfóxido, cuando se mezcla con agua, ustedes ven que de pronto se calienta, cuando se disuelve un poco. Bueno, eso es porque rebaja oxidantes del medio y esto produce este efecto exotérmico. Bueno, es muy interesante. El ascorbato, en forma de lión ascorbato, ups, me faltó acá, me faltó el sodio, usualmente está en la presentación en forma de ascorbato de sodio. El ascorbato cumple un rol parecido al peróxido de hidrógeno, en tanto es un donante de protones. Veamos de qué se trata. Inicialmente, el hierro férrico es oxidado a hierro ferroso y la reacción rinde el ión hidruro y el radical hidroxilo. Esto es muy conocido. Si ustedes hacen medicina ortomolecular, corrección molecular del medio interno, medicina clínica, tienen que saber la base, la fundamental base oxidativa de la medicina que están empleando. Estos elementos se introducen después, se involucran en una reacción secundaria, que es que nuevamente el hierro ferroso es reducido a férrico. Y fíjense que hay una, como ven acá, hay una sesión, una donación de electrones. Hace falta dos para redox, como para el tango. Siempre que uno se reduce, otro se oxida y al revés. Y el resultado es que entonces la reacción neta, ustedes ven que la estoichiometría tiene que ser perfecta, tiene que haber lo mismo de un lado que el otro. El resultado es que entonces tenemos una reducción, pero lo interesante es que el final, esto es nada menos que agua, o sea que al final tenemos entonces de hidroascorbato. El ascorbato pasa de hidroascorbato, obviamente porque pierde un protón que ahí está y pasa a formar agua. Es interesante entender que es el de hidroascorbato la forma oxidada del ácido ascórbico, cuando se usa en dosis farmacológicas, la que es responsable de esta suerte de reacción fentoniana en el interior de las células cancerosas. Responsable probablemente de gran parte del efecto terapéutico que hemos determinado ya hace más de una década, con total certeza, en cierta clase de tumores fuertemente glucolíticos, es decir, dependientes de la vía glucolítica. Ustedes lo habrán estudiado seguramente como Emden-Meyerhoff, pero lo que es importante es que hay, por supuesto, hay otras estirpes celulares que dependen de otras rutas, glutaminolíticas, etc., pero esta es una ruta bien establecida, bien estudiada, y sí, ciertamente hay una cantidad importante de transportadores selectivos de ascorbato, de vitamina C, se conoce como SVCT, o sea, transportadores de vitamina C asociados al sodio, pero lo interesante es que la forma que transportan es la forma oxidada, incluso los transportadores de la familia GLUT, esto se conoce muy bien, en particular los GLUT1, transportan el de hidroascorbato, la forma oxidada del ascorbato al interior de las células, y esto lo pueden hacer porque este es un transportador de exosas, de moléculas de 6 carbonos. La molécula fundamental en esta conversación, que es la glucosa, tiene un parecido, una semejanza estructural muy grande, la diferencia estriba en que se trata, o sea, está armado por un anillo furano en vez de un anillo pirano, pero recuerden que por convención cada uno de estos vértices es un carbono, lo que ven es en todos los casos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, son exosas en los dos casos. Fantástico, así las cosas, ¿podemos oxidar a muerte los tumores? Pareciera ser que sí, toda la evidencia apunta que al menos una subpoblación de los tumores, o de las células de los tumores, que son entidades muy heterogéneas, con subpoblaciones diferentes, sí pueden ser impactadas con terapias prooxidantes, de hecho ese es el fundamento mismo de la terapia radiante, la radiación de alta energía, la radioterapia, y ciertas quimioterapias citotóxicas, cuyo efecto fundamental es oxidativo. Así que bueno, esta es la reacción de Fenton aplicada en el contexto, o explicada en el contexto del tratamiento estrictamente metabólico, prooxidativo de los tumores. Fenton aplicada en el contexto,